Si no tiene dinero para pagar sus cuentas, ¿qué es lo que usted haría? Bueno, muchas personas están utilizando sus planes de retiro para pagar sus tarjetas de crédito. Vilma Tarazona nos tiene la opinión de los expertos sobre esta riesgosa maniobra financiera. La desesperación de la gente por pagar sus deudas ha hecho que muchos como medida de emergencia saquen el dinero de su plan de retiro antes de su jubilación. Según las estadísticas en lo que va del año, esta cifra ha aumentado en un 27%. Alejandro Cardona es economista y especialista en finanzas. Dice que gastar el retiro antes de tiempo es peligroso. El retiro que tú terminas de trabajar, por decir algo, 65, 67 años, te retiras y empiezas a recibir. Con esa no se debería de jugar, sino que es como el retiro como tal, lo que tú ya paras de trabajar y vas a recibir. Cardona recuerda que si usted saca su dinero del retiro, antes de los 59 años y medio, le cobrarán una multa del 10% más impuestos. Los economistas también advierten que el uso de las tarjetas de crédito para solucionar sus problemas financieros pueden ser una trampa mortal. Las consecuencias es de tu crédito y tu crédito. Cuando tú dejas de pagar esas tarjetas de crédito, no solo debes a esa tarjeta de crédito, pero después compañías como las que te quieren dar para prestar para un carro, para tu casa, para diferentes cosas, van a ver tu mal récord y no te van a querer prestar. Peter Díaz dice que no tiene otra opción que usar sus tarjetas. Lo tengo que usar, pero los intereses están muy altos, así que subiendo. Porque estaba como a 18, 19%, ahora está a 23, hasta 30% ahora. ¿Cómo haces tú para manejar eso? Pago lo que puedo. Buscar otro trabajo también. Cardón aconseja hacer un plan para reducir gastos y pagar las tarjetas tan pronto como pueda. Lo primero es organizar la casa, es decir, hacer el flujo de caja, revisar qué gastos necesitamos, cuáles no, estos gastos pequeños, café, agua, el almuerzo, el desayuno. Tú no te das cuenta por qué no pasa la tarjeta y pasa la tarjeta y también tener una libreta diaria. Yo te invito a que hagas el ejercicio. Apunta todos los días cuánto dinero estás gastando. Los expertos dicen que en teoría usted no debería gastar más del 60% de lo que se gana para poder tener una economía saludable. En Miami, Bill Matarazona, Univision.